aquí andamos haciendo costillas de cuchi miren ahí están ya en la parrilla a la brasa aquí están marinaditas aquí tenemos los jugos tenemos agua de nanchi agua de todo de todo chumorocho y este no pues es todo ahí traemos unos tacos también que este nos lo hizo mi mamá son taquitos de frijol con chilito ahí tenemos bastante nomás que ahorita que salen las costillitas vamos a ahí también ponerlos para comernos con las costillas y ya mañana pues tenemos planeado ir a pescar y hacer los pequeños aquí en la tarde ahí les muestro a continuación lo del vídeo ahorita ver cómo están las estas las costillitas amigos ok pues es en tiempo ya de frío pues pero pues como nosotros somos bien chambiadores ya saben que chambiamos el roof no este no tenemos chanza pues en el verano hijo de la madre ay perdón señores señores miren nomás ya están quemando dale vuelta compadre me hizo falta una pinza loco ay 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 está bien está bien está bien está bien está bien o si no tenemos pollo aquí por favor claro no te dejes quemada loco falta otra agua de nanchi para no sentir quiero otra agua de nanchi para no sentir ya y que el agua de nanchi amigos es este un agua muy muy especial a ver dale con esa aunque sea profunda si no se van a quemar miren cámara ya nos están quemando las costillas mira Lalo con esa cosita mira no con esta no te vayas a quemar loco se va a pagar para abajo ten cuidado compadre se nos olvidaron las pinzas amigos nomás nos vinimos aquí a la mera montaña miren un poco huachicoleada las costillas va a quedar huachicoleada pero ahí estamos a ver a que sabe ahorita les digo a ver a que sabe bueno camaradas aquí estamos ya con las costillas bien doradas miren limoncito miren a la brasa eh ahora vamos a ver a que sabe me consulte pues la gorra buenisima a la brasa como dijo el cucho buenisimo galo no saco chino parientamo Amigos, pues ya Vamos a levantar el telón para irnos a casa Ya aquí tenemos Las casas Acá Ayer Estaba yo bien dormido Y estos muchachos aquí miraron Unos salmones Aquí amigos, pegaditos al río Estamos caminando de arriba Estas casitas son muy prácticas amigos Les voy a enseñar como se quitan para que las compren Las arman un 2x3 No me vayas a pegar en la cabeza Si pega bien Yo le tiré a lo rojo y le pego a lo rojo Si, si, si está bien Aquí amigos, miren No me vayas a pegar en la cabeza Miren Aquí dicen que iban dos Salmonzotes aquí Nada más que no estoy seguro Las reglas aquí Pero el puente Allá arriba Dice que Es restauración de algo De los pescados que ahí ponen sus huevos Para arriba Entonces yo pienso que no se puede pescar para arriba Y acá para abajo La verdad no sé si se pueda Ahorita si nos vamos aquí al río abajo Agarramos salmón Los muchachos dicen que viene uno grandote De esos cojos Bien grandote Pero que andaba como una gacela Abrosísimo Nada Pues aquí está, miren Pegadito al arroyo el campamento Este campamento es gratis En el verano principalmente Se llena de gente Para que ustedes lo puedan ganar Tienen que venir acá Por lo menos Si lo van a hacer un fin de semana Vengan y ponen unas casitas El martes o miércoles Para que así el fin de semana lo agarren Si no, ya no lo encuentran Aquí es el que llega primero No pagas ni un solo dólar Es free Totally free Se llama Jones Creek Muy bonito está este lugar amigos Muy bonito Te lo recomiendo